La fiesta de la libertad 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 Que en esta tierra nuestra es un auténtico icono de la libertad Hombre de profundas convicciones democráticas Al servicio de la segunda república Fue represaliado después de la guerra Pero desde su encierro en diferentes penales Siguió participando en ateneos intelectuales Organizando rondallas para los presos políticos Y también dando conciertos de guitarra para los condenados a muerte Agapito Marazuela supo, a través de la tradición Implicarse en el contexto político y cultural que le tocó vivir Y sigue siendo, aún hoy, todo un ejemplo de compromiso con la libertad Y sigue siendo, aún hoy, todo un ejemplo de compromiso con la libertad Y sigue siendo, aún hoy, todo un ejemplo de compromiso con la libertad Y sigue siendo, aún hoy, todo un ejemplo de compromiso con la libertad Y sigue siendo, aún hoy, todo un ejemplo de romper Y sigue siendo, aún hoy, todo un ejemplo de romper Y sigue siendo, aún hoy, todo un ejemplo de romper Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.